Eres mi salvador Vengo a darte adoración Redento, tuyo soy Me has brindado tanto amor Eres tú a quien yo voy Me rindo hoy, tuyo soy Entrego hoy, mi corazón Cristo eres mi esperanza Eres mi refugio Vengo ante ti en adoración Eres mi consuelo Eres mi escudo Vengo ante ti en adoración Redento, tuyo soy Me has brindado tanto amor Eres tú a quien yo voy Me rindo hoy, tuyo soy Entrego hoy, mi corazón Cristo eres mi esperanza Eres mi refugio Vengo ante ti en adoración Eres mi consuelo Eres mi escudo Vengo ante ti en adoración Cristo eres mi esperanza Eres mi escudo Vengo ante ti en adoración Eres mi consuelo Eres mi escudo Vengo ante ti en adoración Mi consuelo Mi consuelo Eres tu Señor Esperanza de mi ser El refugio de mi alma Eres tu Señor Tú eres todo para mi Señor Y te clavo Invoco tu nombre Vamos, vamos Invoco tu nombre Tú eres mi fuerza Eres mi escudo Mi libertador Tú eres quien me sostiene Señor A ti correré Me levantarás No hay otro 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 El temor se va, el temor se va, se rompen las galeras, levanta tu voz, levanta tu voz, hay libertad en esta canción, vamos. Cristo, eres mi esperanza, eres mi refugio, vengo ante ti en adoración, eres mi consuelo, eres mi escudo, vengo ante ti en adoración. Cristo, eres mi esperanza, eres mi refugio, vengo ante ti en adoración, eres mi consuelo, eres mi escudo, vengo ante ti en adoración. Amén. 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 Amén.